Hace ocho días que se fue pa'l pueblo el hombre Y esta es la fecha que ni el celular responde Tuvieron roces muy serios con el mensual Que alcanzó a darle un garfañón al revólver Hace ocho días que se fue pa'l pueblo el hombre Y esta es la fecha que ni el celular responde Tuvieron roces muy serios con el mensual Que alcanzó a darle un garfañón al revólver Los trabajadores llegan con la ropa limpiecita Juegan fierro hasta las doce Debe ser que se la pasan el día durmiendo en el corte Se perrateó el encargao cuando llegue el guayabao Los pone a voltear al trote En un corte parejito ancho arrancando barote El mensual recogió todo Quieren sillón caballo y estará quien sabe dónde El ganaucio llevará mar y se vará justo en lote Pa' mí es que el cachis la perota asegurando sus totes Las vacas de la quesera andan por la carretera Están abiertos los broches El mercado va palo abajo queda de carne el cogote Y los marranos rompieron y al yucar le dieron bote La cocinera de lado hay que rogarle también pa' que la comía sancoche Del desayuno a las diez y ojalá que alguien reproche Porque no le queda tiempo vive en un solo derroche Si el encarga uno regresa si acabara mi nobleza Y así el sueldo me lo esmoche Voy a llamar a la radio que el IVA no lo conoce Y que le diga que urgente se venga esta misma noche Estamos tirando filos y acabó la provisión Que si es que no reconoce Que los obreros se van y el gente que no conoce Y aquí hasta los perros mandan ese mucho despelote ¡Suscríbete al canal! El encargado está borracho en el pueblo Por ahí lo han visto como mandador sin rejo Una bonita lo tiene de vuelta y media Porque le tiene ya en la mano el salero El encargado está borracho en el pueblo Por ahí lo han visto como mandador sin rejo Una bonita lo tiene de vuelta y media Porque le tiene ya en la mano el salero Dicen que repite un disco en las cantinas borracho Y lo silba callejero Debe ser que esa mujer le mueve los colgaderos Llamó al patrón y le dijo Que le mandara una plata que andaba de brazquitero Y el viejo tiene la culpa que no se venga ligero Porque le puso enseguida dos millones en dinero Con eso compro una silla, un nailo, venezolano, caucho y un sombrero de pelo Un reloj de marca fina chimo y una de llanero Y una caja de tres ocho pa' reforzar el cinturero El patrón lo quiere mucho Tienen cuentos en serruchos Son como la uña y el dedo Porque en el atuecha la nespeón y caballicero Es mensual cuando le toca y sirve de cocinero Será por ese motivo Que el patrón confía con él Como darle un tiro al suelo Le tiene un sueldo de ministro Que lo envidian los llaneros Pa' que cuando hable se cumplan Sus reglamentos ligeros Regrésala tu encargado Es la razón que le traigo Le manda decir el viejo Que ponga la defensa llena Si es verdad que está vencero Y mate una vaca gorda La sale y le pique el cuero Que le manda esta receta Pa'l que está con la sirvienta De goloso y pantallero Que lo ponga a la barlosa Y hacerle aseo al chiquero Que ese remedio es bendito Porque él viene hasta en febrero